La banda San Marco y Relámpago Norteño del compa Gade, avanzamos compa Juan, armenta a toda la familia, saludotes a compa Rafa Yo soy el muchachole que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quien soy pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre del cielo pavo Cúpido Se compadece Tengo padre ni madre ni quien se apiade de mi Solo la cama en que duermo Se compadece De mi Ya con esta y me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchach Yo alegre Ahí quedamos Gracias, con permisito Ahí quedamos Fley, muchísimas gracias, con permiso Ahí lo dejamos Banda San Marcos con ustedes Ahí nos vemos